¡Ey! ¿Qué pasa, famos de Sony? ¡Boo! ¡Madre mía, amigos! ¡Estoy flipando, en serio! ¡Estoy flipando! Pues nada, resulta que he estado hablando por Twitter, ¿no? Con Hal Murdock y el tío, o sea, ahí se ha sincerado y me ha confesado, ¿no? De que Xbox One es mejor que PS4, ¿en serio? ¡Por fin, en serio! ¡Por fin se ha dado cuenta Hal Murdock! Y claro, yo le he preguntado, ¿sí, tío? Dime, ¿por qué crees que Xbox One es mejor que PS4? Y nada, me está contando un montón de cosas, ¿no? De que la PS4, sinceramente, que es una mierda, que él se la compró por los exclusivos, pero que realmente, sinceramente, muchos de sus exclusivos le han decepcionado, como por ejemplo el Detroit Beacon Human, ¿no? Que dice que es como una película que para eso se va al cine. ¡Boo! Y entonces, claro, y luego me ha dicho que ya está hasta los cojones, ¿no? De tener que pagar remasterizaciones, ¿no? Que a él le gustaría que la PS4 tuviese retrocompatibilidad. Y otra cosa que me ha estado contando, ¿vale? Es que, por ejemplo, que cuando está jugando al God of War, ¿vale? Que prácticamente, o sea, es que no puede jugar porque, claro, la PS4 emite un ruido súper molesto y entonces se desespera y quita el juego y se pone otro juego, ¿vale? Creo que se pone el Fortnite cuando le pasa eso. Entonces, claro, y luego me ha estado contando también de que la PS4 le da un montón de errores, ¿no? De que, por ejemplo, está jugando al Fortnite y de repente le saca de la partida y le da error C guión varios números y tal y eso, ¿no? Y sinceramente que está hasta los cojones de Sony y PS4. Lo que pasa que, claro, que él dice que como él creó su canal, ¿no? Cuando él creó su canal era todo relacionado sobre Sony, ¿no? Y todo. Entonces, claro, dice que ahora cambiar la temática y hacer como, o sea, hablar de lo mismo pero de todo lo bueno de que es Xbox One, pues que no podría hacerlo porque, claro, como ya tiene una comunidad de fanboys de Sony muy grande, pues, claro, dice que no, que no pueda hacerlo pero que él realmente piensa que eso, que Xbox One es muchísimo mejor que PS4 y luego me está contando eso de que la Xbox One, que es increíble, en serio, la retrocompatibilidad, que no hace nada de ruido, que Phil Spencer, que nos cuida un montón, en serio, dice que, guau, que tiene una envidia, dice que, hostia, pues eso, ¿no? De que, claro, que Sony a ellos no los cuida nada y que Phil Spencer, que él ve que siempre está mirando por la comunidad de sus usuarios, ¿no? Y que los trata súper bien, ¿no? Y que les da un montón de cosas, ¿no? Como, por ejemplo, los servicios de e-apps, el Xbox Game Pass, que dice que ojalá la PS4 tuviese un llamado Sonic Game Pass, ¿no? Donde tuviese más de 100 títulos, más aparte de todos los juegos exclusivos, que dice que está hasta los cojones de tener que pagar 70 euros por los juegos, ¿no? Y que, que nada, y que la One X es impresionante, que los juegos a 4K nativos, pua, que se ven que flipas, que ya le gustaría ver eso en la PS4 Pro. Entonces, sinceramente, o sea, me he quedado, o sea, me he flipado con Han Murdo, ¿no? Que me haya reconocido todo eso, ¿no? ¡Boo! ¡Que es mentira, cojones! ¿Cómo Han Murdo, la abeja reina de los fanboys de Sony, me va a reconocer que Xbox One es mejor que PS4? Ni de coña, pero si es la abeja reina de los fanboys de Sony, es el número uno de los fanboys de Sony, en serio. Por eso viene a mi canal, como veis ahí, cuando digo algo malo, la abeja reina ahí, o sea, tiene un detector, ¿no? Como Spiderman, ¿no? Cuando hay alguien malo, pues para él yo soy el malo, ¿no? Como yo soy el anti-Sony y el pro Microsoft, ¿no? Pues el tío, claro, es, es, guau, me odia, ¿no? En ese sentido. De hecho, me tiene bloqueado hasta en Twitter, cuando nunca le he comentado nada, Han Murdo, tío, desbloqueame de Twitter, joder, en serio. Luego, eh, quiero pedir, o sea, quiero pedir, eh, un gran favor a, a toda la gente que me ve y a todos los que no estén suscritos a mi canal, ¿vale? O sea, veo súper injusto, ¿no? Veo súper injusto que la competencia, en este caso Sony, ¿vale? Tenga un youtuber, ¿vale? En este caso, bueno, en verdad tiene millones de youtubers, ¿no? De, sobre todo aquí en España, ¿no? Que todos son pro Sony, que Sony es la mejor y todos los youtubers son, eh, Sony a muerte, ¿vale? Aquí en España no hay youtubers que defiendan a Microsoft, ¿vale? Solamente estoy yo, ¿no? Entonces, claro, sinceramente, os pido un favor, os pido un favor, eh, si realmente pensáis como yo, que Microsoft, que Phil Spencer y que Xbox One, todos los modelos, eh, es la puta ama, en serio, si pensáis que Microsoft es la mejor, sinceramente, eh, uniros a mi canal, en serio, quiero crear un canal, quiero crear una comunidad, eh, mega grande, en serio, por lo menos quiero tener, o sea, los mismos suscriptores que Hal Murdoch, en serio, lo veo súper injusto, ¿no? Lo veo súper injusto que, eh, la comunidad de Sony, fanboys de Sony tengan un youtuber, por ejemplo, como Hal Murdoch, que tiene un montón de suscriptores, entonces, claro, eh, nos tenemos que hacer fuerte en este canal, nos tenemos que hacer fuerte para combatir contra la abeja reina de los fanboys de Sony, ahora mismo, eh, sinceramente, nuestra comunidad va creciendo, pero tenemos que ser la mayor comunidad de Microsoft para matar, o sea, para matar a todas las cucarachas, las tenemos que chafar así a todos los fanboys y destruirlos, en serio, por eso necesito y pido el favor de todo el mundo, de todos los países de Latinoamérica que piensen como yo, que Microsoft y que Phil Spencer son los putos amos y que son la única compañía que cuida por los usuarios, entonces, desde aquí, pido que todos os unáis a mi canal, en serio, tenemos que crear la mayor comunidad del mundo de Microsoft y a favor de Xbox One, en serio, veo súper injusto que, eh, existan youtubers que todos son pro Sony, que tantos fanboys de Sony, en serio, y entonces, claro, lo de la competencia, en este caso, sería de Microsoft, no hay ningún youtuber grande, vosotros os hago una pregunta, ¿conocéis a un youtuber grande que sea pro Microsoft? No hay ninguno, en serio, quiero ser yo el que defienda a Microsoft, quiero ser yo el que defienda a Phil Spencer, porque, coño, si él hace cosas por nosotros, coño, nosotros tenemos que hacer una comunidad para cuando alguien como, por ejemplo, Hal Murdo se meta con nuestra comunidad, o otros youtubers fanboys de Sony se metan con nuestra comunidad de Microsoft, hacer una comunidad grande que se nos haga anotar y podamos chafar a las cucarachas, así que, desde aquí, pido a todo el mundo que se una a mi canal para crear la mayor comunidad de Microsoft y destruir a todas las putas cucarachas, ¿vale? Así que, bueno, amigos, hasta aquí el vídeo, si os ha gustado, por favor, dale like y comparte, y como dicen los fanboys de Sony, que cada vez tienen más miedo de que nuestra comunidad va creciendo, tete, tete, eres un hater, hater, tete, tete, eres un puto hater, adiós.